El Domingo de Ramos nos permite celebrar a Cristo Jesús que llega a Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Él había realizado su misión en Galilea, pero había pasado por Samaría, tanto que en Jericó se había encontrado con la Samaritana, se había encontrado también con saqueo y ahora llega a Jerusalén. El ingreso a Jerusalén lo hace con un signo muy sencillo, entra montado en un burrito. Eso es un signo ya de la humildad de Jesús. Es un rey distinto, es un rey que nos va a proponer un reinado de justicia, de verdad, de amor y de paz. Y quienes salen a recibirlo son los humildes, son los sencillos, son los niños. Y él había dicho, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues ellos salen gritando, ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. La tradición de la iglesia hace que nosotros, como caminantes de la fe, como hombres y mujeres que en nuestras comunidades vivimos el Domingo de Ramos, ese encuentro con Jesucristo el Señor, llevamos una palma, llevamos una planta, llevamos un signo de acogida para alabar y bendecir al Señor. Escucharemos la pasión de Jesucristo el Señor, según el Evangelio de San Mateo. Los sacerdotes estaremos vestidos de rojo y la comunidad estará en camino, porque el Domingo de Ramos es como una puerta que se abre y que nos invita a caminar para llegar al momento central de la Semana Santa, que es la celebración del Triduo Pascual, jueves, viernes y Domingo de Resurrección. Domingo de Ramos, Domingo de Encuentro con Jesucristo, Domingo de la Alegría, del Gozo, de la Acogida, de la Humildad y del Reconocimiento del Reinado de Jesús en nuestra vida, en nuestra historia y en nuestras comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!